El día de hoy las autoridades del Registro Nacional de las Personas de RENAPER ha puesto en vigencia un nuevo modelo de DNI destinado exclusivamente para los excombatientes de Malvinas el cual va a llevar impreso en el plástico del DNI la imagen de las Islas Malvinas y la mención de que la persona es excombatiente como también un reconocimiento para todas aquellas mujeres que han prestado servicio en la GESA de Malvinas Esto forma parte de la idea de trabajar sobre un derecho a la identidad integral y la verdad que lo vinculado a las Islas Malvinas nos atraviesa todo el pueblo argentino formando parte de la identidad de todos nosotros ¿Para cuántos sanjuaninos va a ser este DNI? Este DNI está destinado aproximadamente a poco menos de 500 sanjuaninos Es bueno aclarar que esto va a ser un derecho de la persona no es una obligación que la persona renueve su DNI Los DNI que las personas hoy tienen en su poder van a mantener vigencia pero quien desee realizar un nuevo trámite puede acercarse por la dirección del registro civil o cualquiera de las delegaciones zonales para poder llevar adelante este nuevo trámite y que en el plástico del DNI conste esta imagen y este reconocimiento que la verdad en lo personal me parece muy... ¿Cuántos son los hombres y cuántas son las mujeres en San Juan que van a recibir este beneficio? Estoy gestionando este dato en detalle junto a la dirección de Cultos y ONG que es quien tiene la base de datos de todos los excombatientes de Malvinas A partir del día de la fecha esto ha entrado en vigencia así que todos los trámites que se tomen a partir del día de hoy ya tienen esta imagen impresa en el plástico del DNI Ricardo Pelliza es un excombatiente y bueno él contento agradeció el reconocimiento que se tiene en cuenta justamente en este... Gracias por ver el video